Hola que tal, muy buenos días, bienvenidos una vez más a su canal, Fuerza, Alimentación y Voluntad. Y estoy agradecida porque le diste like al video. Y si eres nuevo o nueva en este canal, te invito a que te suscribas para formar parte de esta hermosa familia. Y para quien aún no me conoce, mi nombre es Inés y yo les estoy compartiendo mis rutinas para bajar de peso, para fortalecer nuestros músculos y mejorar nuestra salud. Bueno, feliz inicio de semana para todos. Lunes es de abril y hoy vamos a estar trabajando una rutina cárdica que nos va a ayudar a quemar una glasa de cuerpo completo. Son 5 ejercicios. Vamos a estar trabajando con intervalos de 30 segundos, descansos de 10 y repetimos 3 veces cada ejercicio. El primer ejercicio son jumping jacks. El segundo ejercicio, planchas con puertas. Plancha y jalamos las piernas hacia adelante. El tercer ejercicio son saltadas rápidas. Cuarto ejercicio, sentadilla y saltamos. Y el quinto ejercicio es plancha con escalador. Trabajamos 30 segundos, descansamos 10 y son 3 repeticiones por cada ejercicio. Es un cambio súper rápido y nos ayuda a quemar muchísima grasa y todo el día está trabajando nuestro sistema cardíaco. Y estamos quemando grasa. Espero que hayan preparado su cuerpo. Chicas, recuerden hacer antes que nada calentamiento. ¿Vale? Y comenzamos con jumpillas. 5, 3, 2, 1. Vamos, vamos. Descansamos. Descansamos. Vamos. Descansamos. 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 nos preparamos para el siguiente ejercicio chicas que son planchas con puertas, vamos uno ¡Vamos! ¡Vamos a hacer una segunda repetición! Inhalamos y exhalamos. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Si se puede! ¡Vamos! 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 ¡Vamos por el carteraje! ¡Vamos! ¡Vamos chicas! ¡7! ¡6! ¡5! ¡Sankara rápida! ¡Vamos! 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 Cuatro ejercicios. Vendadilla y saltamos. Vamos chicas, guardan esas piernas Que tengan que quemar Relajen Y prepárense Vamos Vamos Relajen Y vamos 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 Con nuestro Quinto ejercicio chicas Y último ¿Nos preparamos? Vamos, chicas, relajamos nuestras piernas y nos preparamos para una repetición. Vamos, chicas, relajamos nuestras piernas y nos preparamos para una repetición. Vamos, resistamos y llegamos, ¿vale? Vamos, 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 vamos. Vamos, 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 vamos. todo es sudor chicas inhalamos y exhalamos la rutina funciona la cosa es que nosotros queramos lograr nuestra meta que es bajar de peso chicas démosle con todo si no pueden pausen el video y sigan vale vuelven esas piernas, relajen relajen esos brazos y estiren chicas por favor si eres nuevo o nueva en este contenido te invito a que te suscribas para lograr tu propósito y formar parte de esta hermosa familia quien ya esta conmigo chicas por favor cuidémonos sigamos este mes dándole con todo con todas las fuerzas con todo el ánimo y mejoraremos nuestra salud mejoraremos nuestro continuamiento físico y mejoraremos nuestro cuerpo vale la super dia de mañana con todo el papel y mejor